Es un acuerdo, si me permiten la broma generacional, como de los de Elige tu propia aventura, que según quien lo interpreta o quien lo lea puede servir para una cosa y para la contraria al mismo tiempo. Y así nos encontramos con que va dando pasos hacia la gran coalición para que nada cambie. Y hoy vemos claramente cómo Rivera vuelve a decir, miren, este acuerdo está hecho para el Partido Popular, para cerrar la posibilidad de un gobierno de cambio con Podemos y en absoluto lleva escrito que Sánchez sea presidente. Y ya abre la puerta a que el presidente pueda ser del Partido Popular si es que no fuera Rajoy. Nos parece que esto expresa claramente a dónde conduce esa vía. La vía de ese acuerdo es un acuerdo que ya fracasó en la semana pasada, es un acuerdo fracasado, una investidura fallida la semana pasada en el Parlamento. Todos los grupos, menos la representante de Coalición Canaria, le dijeron que no y, por tanto, quedó en manos necesariamente del Partido Popular. Ahí hay una disyuntiva que el Partido Socialista tiene que atreverse a encarar, que es que está muy bien hacer pactos o conversaciones con otras formaciones, pero somos decisivos o el Partido Popular o Podemos. Se representan dos caminos muy diferentes, pero hay que atreverse a elegir uno u otro. Cuando eligió un acuerdo que, según dice Albert Rivera, está hecho para cerrar la puerta a que podamos gobernar conjuntamente con el Partido Socialista, entonces, por necesidad, se puso en manos del Partido Popular. Así que vemos cada día, con una velocidad asombrosa, como ese acuerdo va mutando y se va convirtiendo en un acuerdo que está hecho para albergar la posibilidad de una gran coalición de los partidos tradicionales con una inestimable muleta. Nosotros, en todo caso, nos reunimos mañana a la misma hora para mantener abierto el único carril que permite que haya Gobierno de cambio. Sobre la reunión de mañana, ¿nos puede confirmar quién va a acudir a la reunión? ¿Y nos puede confirmar que esta mañana ya ha recibido la respuesta de Izquierda Unida de que tampoco va a ir una vez que el PSOE lo ha rechazado? Por nuestra parte, acude la comisión negociadora que ha acudido a las otras reuniones. Entendemos que es lo mismo, pero no nos metemos ahí por parte de Compromís y por parte de Izquierda Unida, a quienes ya les comunicamos la oferta. Por otra parte, era una oferta que la propia Izquierda Unida había puesto encima de la mesa. Nosotros siempre nos mantuvimos en que ese carril debía estar abierto, incluso si el Partido Socialista temporalmente dice que no puede ir solo a una reunión. Y esperamos que así sea. Y nosotros, desde luego, ahí estaremos.